Segunda, semana de noviembre. Semana de la vida animal. Los animales son tan importantes, como las plantas, el oxígeno, y el ser humano, ya que forman parte del planeta Tierra. En Perú cada año se celebra la semana de la vida animal, con el propósito de crear conciencia en la población sobre el cuidado, y derechos de los animales. Lo que involucra también el cuidado del medio ambiente, y así evitar la extinción de especies animales que son importantes para nuestro ecosistema. Perros, gatos, arañas, pajaritos, serpientes, leones, saltamontes, tigres, cocodrilos, aves exóticas, tortugas, y otros que dan vida, y color a Perú, y al mundo. La historia cuenta, que los seres humanos, son parte de la mezcla biológica que los especialistas han denominado como reino animal y a o reino animal. Es por eso que la segunda semana del mes de noviembre en Perú lleva a cabo, diferentes actividades para que las personas vayan adquiriendo responsabilidad, conciencia y respeto para los animales que nos rodean. La importancia de tomar conciencia. Los animales no pueden vivir en cautiverio, ni estar en espacios donde son maltratados, ellos son parte del equilibrio del planeta. Muchos de ellos, son pieza clave para el equilibrio alimenticio, por ejemplo. Las abejas, murciélagos pueden transportar polen, otros sirven de medio de transporte de las semillas, y si fuese poco algunos animales muertos al descomponerse se reciclan, y pasan a ser parte de los suelos. Lo que indica que todo en la vida es un ciclo, y debe respetarse, y amarse. También, cuando hablamos de la salud de muchos animales se crean vacunas para el ser humano, y así prevenir enfermedades, y salvar a la humanidad de graves problemas como las pandemias. Los animales pueden llegar a ser grandes compañeros para los niños, y ancianos, en ambos casos dan vitalidad, tranquilidad, y alegría, por lo que no puedes evitar tener en casa una linda mascota puede ser. Gatos, perros, peces, conejos, y el que realmente quieras para convertirlo en parte de la familia. La semana de la vida animal en el Perú, sin duda es una campaña que cada año va agarrando más fuerza, y más personas se han involucrado para que los peruanos, y el mundo observen lo importante que es la protección de los animales. Y así, poco a poco ir descubriendo que el planeta no se creó solo para el hombre, sino que mágicamente los espacios donde caminamos, nadamos, corremos, y más, se debe compartir con la vida animal, y vegetal. Recordando que todos pertenecemos al mismo núcleo familiar, y que ninguno podría vivir sin el otro, siendo valiosos para el complemento de la vida. Sigue conociendo el calendario cívico escolar, y las fechas que conmemoran los acontecimientos históricos del país. ¡Gracias! ¡Gracias!